¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué, mutas después Soy malardo Como lo supiste Bueno Esto es la... No es mala, ¿no? La madre que parió Vale Matar me cura Y matar me da munición Let's go Yo creo que son buenas mutaciones, ¿no? ¿Esto qué es? Shotgun No, gracias ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Esto no lo voy a coger, ¿vale? Que hay aquí el wrench ¿Y aquí? Ah, que hay dos objetos Otro objeto aquí Disgun Bueno, perfecto Tío Esta fase la tengo dominadísima Y esta Y la siguiente Pero El puto Lead Hunter Y a partir de ahí Me cago en mis muertos pisados, ¿eh? Qué putada, loco Tío en la mierda, ¿eh? Tío en la mierda, chicos Mira El asesino, loco Las Luger Me gusta No le vi, ¿eh? Eh Voy a haber matado Ojito Con ese disparo Cambio de arma Disparo, ¿sabes? Para maximizar los tiempos Impresionante Vida máxima Armas de energía Hagan más daño Armas de energía, chicos Why not ¿Verdad? Lo que necesito yo ahora Es vida, tío Please Que si me dan un balazo Estoy muerto Vale, vida Gracias No me jodas Es que en estos pasillos rectos Estos pasillos rectos son súper injustos, tío Vale Estos pasillos rectos son súper injustos Look up No quiero romper esto, eh Despacito Ah, sí Ay, que hay un tío aquí No, cuidado Voy a aparecer el portal ahí Y romper el coche Y matarme Porque este juego es muy divertido Eh Voy a llevar esto Bueno, el daño me lee A ver si consigo algo guapo Me lee Big deals Este boss es fácil, eh Lo único difícil que tiene son los cohetes Pero Aún así Qué miedo, tío Grenade launcher So No sé qué Plasma rifle Bueno Plasma ¿Y aquí qué me puedo llevar? Hay otra arma de energía, creo, eh Creo que ha absorbido aquí otra arma de energía Lightning pistol Esta está muy guapa, tío ¿Por qué dispara tan raro? ¿Por qué dispara así, tío? Es muy raro la forma de disparar de esto Su puta madre Esta arma está muy guapa Para cuando hay muchos enemigos ¿Verdad? Porque rebota entre todos No, quita ¡Quita! ¡No puedo pasar! Ahora Joder El cofre rojo lo dejo ahí, eh Por si consigo algún arma mejor Vale, ya está Vida máxima Más velocidad Me suelte más munición y vida Esto puede estar guapo, ¿no? O otra vida máxima Porque soy un pussy Vale, viene lo chungo ahora, eh El puto Lil Hunter Me falta la mutación de que los enemigos tengan menos vida Es mi mutación favorita ¡Ay! Y me da, ¿sabes? Tío, necesito un arma mejor, eh Hay un cofre azul ¿Qué es eso? Ah, aparece la poli, ¿no? Imbéciles Estoy yendo despacito, ¿vale? Estoy yendo full despacito Ah, este no era, el último Por favor, que me den la mutación de los enemigos con menos vida Por favor Un perrete por aquí Oba, tonto La mutación de menos vida, por favor ¡Mierda! Previene la muerte El reo se carga antes Pero en la muerte A ver si esto me da un poquito de De oportunidad, tío Tengo que cambiar la slugger, eh Y la slugger en este nivel se queda muy atrás Es una mierda, vamos Ahora mismo una mierda la slugger Vale Voy con toda la calma del mundo Bueno, para el que no sepa Lo que haga este enemigo hace esto, ¿vale? Tiras un rayo Y ese rayo es tu rat Esto de aquí La experiencia, vamos Gastas experiencia por tirar un rayo verde Que no sé cuánto daño hace, la verdad No sé cuánto daño hace Vale, viene Joder, Rafa Es que me ha asustido Vale, viene el que viene ahora, eh Ahí está Guay, me cae aquí Estoy jodido, eh Muerto Vale, muerto Lil Hunter Jesús ¿Qué hay aquí? Splinter Pistol ¿Esta cuál era? Seeker Pistol Machine Gun Auto Shotgun Está de puta madre, ¿no? Vale Vale, me llevo el auto Shotgun Quitando la slugger Bueno, no sé si es mejor que la slugger Creo que no, eh Creo que no es mejor que la slugger Me he recuperado la slugger No Esto Nada Me quedo como estaba Me lo pasé, tíos Vale, aquí suelo morir muchas veces Being charged faster Que es un enemigo Voy a poner lo de las explosiones Porque hay unos enemigos que explotan aquí Que son unos tocapelotas Vale, aquí hay como unos necromantes Que no paran de invocar ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me lo pasé! No había un necromantes Hombre, claro Si no hay necromantes Me lo paso No he entendido No he entendido esto No he entendido esos disparos En área No los he entendido, tío No sé qué ha pasado, eh Joder, por un momento Pensé que me lo pasaba, tío Pero no he entendido nada Esos disparos raros En área Es que, tío Este juego es demasiado RNG Loco, porque Te toca un mapa Demasiado abierto Petado de enemigos Donde no puedes esconderte Y estás muerto ¿Sabes? Te toca un mapa Así, tranquilito Con recovecos Para esconderte Y vale Fácil Pero Es que no entiendo, tío Te juro que No entiendo, tío Te prometo que me cuesta Un montón entenderlo, tío El crossbow no me lo va a llevar Bueno, espérate Voy a quitarme esto No Vale, me llevo esto El crossbow me flipa, eh Pero bueno La crossbow normal Tampoco es para tanto La super crossbow, sí Y la heavy crossbow Flipas, eh Lo que pega Screwdriver Tío, voy a llevarme la screwdriver De hecho, debería llevármelo, ¿no? Para buscar un arma dorada Igual me sale el goto 8 dorado, eh Quién sabe Extra shed Más daño melee Venga, tonto Pabila Machine gun Vale Buenas mutaciones, por favor ¿Esto qué es? Machine gun Dadme buenas mutaciones, please Bien Enemigos con menos vida Vaya guantazo Ha pegado la rata, tío Vida, por favor ¿Algún putiquín? Crossbow Ah, crossbow normal Le escuché, eh O sea, no le vi Le escuché Le escuché como morder o algo ¿Sabes? Eh, vale Armas de energía más potentes Aquí estaba el coche, ¿verdad? Coño Ah, que hay que pegarle, ¿verdad? Está en medio, tonto ¿Qué es esto? Flat gun Vale Wrench Heavy crossbow Increíble Vale, tengo que mantenerlo, eh El heavy crossbow Para mí, de las mejores armas del juego Eh, ¿y el cofre dorado, chicos? ¿Y el cofre dorado? ¿Es esto? Ah, es esto Golden crossbow Nada, pero Nada, es peor que la mía, tío Es peor que la heavy, evidentemente Vale Vida máxima Vida máxima Vida máxima Cinco bastellas Ballestazos, eh Cinco ballestazos Triple machine gun No lo quiero ¿Dónde está el portal, coño? Aquí Me ha durado cinco ballestazos Me encanta esta arma Es que me encantan las heavy crossbow Vale Con calma, eh Puma Triple machine gun Es que no me interesa Triple machine gun Gracias Cagada 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 Cagada, cagada, cagada Cagada máxima Es que no veo, tío No veo Cagada máxima, eh Uf, gracias por soltarme vida Cagada 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 No sé qué llevarme Me gusta mucho esto Me gusta mucho esto Y me gustaría mucho esto también Voy a llevar esto Ponerme a tope Lul ¿Puedo romper la planta esa? Bueno, espérate, ¿qué hay aquí? Shotgun Toxic Heavy grenade launcher O sea, esto es una bestia, ¿no? Hermano, ¿puedo salir de aquí? Gracias Necesito un arma mejor ya De energía, ¿eh? Esta pistola Esta pistola está pocheta ya Coño Cabrón Me sale como tres mímicos ya Coño Coño Que liada, loco Vale Vale Joder No entres No entres Quería entrar, tío Lo de los cofres malditos ¿Qué hacía, tío? No voy a armar nada Es que no... No estoy seguro de qué llevarme, tío No estoy seguro de que aire No sé cómo lo ha hecho, eh. No sé cómo he hecho esto, tío. ¿Energía? Quería la vida, tío. Quería la vida que estaba ahí. Quería la puta vida, loco. Me he metido un berenjenal. ¿Otra vez la crossbow? No paren de dármela, eh. Todo el rato. Bueno, yo creo que el juego sabe que me encanta la crossbow. Qué pena, tío. Había matado a League Hunter. Ay, cuando no es League Hunter es cualquier otra mierda. Este juego es imposible, eh. Esto es la Slugger, la SMG, el rifle de asalto. Voy a la Slugger. Que cuando no es League Hunter... Bueno, llevo ya... Llevo varios runes matando a League Hunter, eh. ¡Esto es la heavy crossbow! ¿Esto es la heavy crossbow? El screwdriver me lo deberé llevar, ¿no? El screwdriver me lo deberé llevar ¿Esto son las heavy crossbow? ¿Las dos son crossbow? Pensé que eran las heavy crossbow, tío Y creo que esta es la super heavy crossbow, ¿no? Que es una fumada Lo que pega eso Creo, ¿eh? Creo que hay una versión super de todo La vida máxima, la verdad, que no vale para nada, tío Porque cada hit te quita como 10 de vida ¡Ay, qué asco de juego! ¡Por Dios! ¡Qué puto asco, hermano! Me lo quiero desinstalar No puedo más, tío No puedo más Este juego es imposible Es literalmente imposible No lo entiendo No me lo va a pasar nunca No puedo más No puedo más No puedo más